Una llama se ha extinguido Un duendecillo que se ha ido Del mundo de los mortales Se ha escondido en otros lugares Un duendecillo que se ha ido Una llama se ha extinguido Un duendecillo que se ha ido Del mundo de los mortales Se ha escondido en otros lugares Donde habrá sido aquel lugar que yo aquí te quiero Encontrar a cuantos sitios hemos viajado La más importante no me ha llevado Cuanta gente, emociones, momentos vividos Que parecen que se hayan extinguido Recuerdos donde habréis ido a parar Daría lo que fueras por tenerte una vez más Recuerdos en los que me puedo refugiar Mientras ellos no fueran Tú siempre vivirás Donde estarás que no te veo Donde habrás sido que no te siento Tú me has engañado Dijiste que no, dirías que mirado Pero aún así no estoy enfado Había esperado algún día Verte como siempre te he recordado Cuanta gente, emociones, momentos vividos Que parecen que se hayan extinguido Recuerdos donde habréis ido a parar Daría lo que fueras por tenerte una vez más Recuerdos en los que me puedo refugiar Mientras ellos no fueran Tú siempre vivirás Dijiste que no te siento Y tu siempre vivirás Tú siempre vivirás Cuenta gente, emociones, momentos prohibidos Que parecen que se hayan exigido Recuerdo, tanta vez iba a parar Daría lo que fuera por tenerte una vez más Recuerdo, sé lo que me puedo refugiar Mientras yo no mueran, tú siempre vivirás La llama ya se extinguió El duendecillo ya nos dejó Para él el mundo de los mortales ya se acabó Se apagó el sol, comienza ya la noche eterna El armadero es el fin, nuestra desaparición Las rimas pequeñas de negro y derramadas sobre hierro retorcidos Escombros por doquier, lamentos por los desaparecidos Tu carne se deshace por los rigores de un ambiente hostil Enormes culturas sangrentes, mejor habría sido morir ¿Recuerdas las vivencias de tiempos ya lejanos? Cuántas las cosas tan hermosas, lograríamos tanto caso Hace sido un dolor y sentimiento Me pregunto quién habrá hecho esto Ya que el último eterno, solo queda sitio para rencor De una gran explosión Arrasado con mi casa y de todo lo que tenía Ahora ya no queda nada ¡Holocausto nuclear! ¡Holocausto nuclear! Me pregunto el dolor y sentimiento Te pregunto quién habrá hecho esto Ya que el último eterno, solo queda sitio para rencor Una gran explosión Arrasado con tu casa y de todo lo que tenías Ahora ya no queda nada ¡Holocausto nuclear! ¡Holocausto nuclear! ¡Holocausto nuclear! ¡Holocausto nuclear! Quizás ahora que ardes En el fondo crear ¿Cuál de tus dioses? Te vendrá a salvar Con un único Dios me dijo El que hacienda el poder ¡Holocausto! ¡Holocausto nuclear! ¡Holocausto nuclear! Que retumben los pilares de las casas a los que todo lo quieren destrozar Que retumben los pilares de las casas de toda la humanidad Que retumben los pilares que hay más brillante cuando les pega el sol Que retumben los pilares de las casas de Dios ¿Quién es el que es otro para juntar a los demás? ¿Acaso creéis procededores de la única verdad? ¿Hemos abierto los ojos? ¿Hemos visto la realidad? Todo es una gran mentira y es verdad Mi familia no tiene pan No tiene donde complicarse del frío Para construir vuestras casas Empeñasteis el futuro de nuestros hijos Venderíais vuestras almas Por un poco de dinero más Pero vos sois una historia A la que habría que eliminar Que retumben los pilares de las casas a los que todo lo quieren destrozar Que retumben los pilares de las casas a los que todo lo quieren destrozar Las casas de toda la humanidad Que retumben los pilares que más brillan cuando les pega el sol Que se hundan los pilares de las casas de Dios Que retumben los pilares de la humanidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!